Christina Haack se hizo popular en la prensa sensacionalista gracias a su turbulenta vida personal y sus enredos amorosos. Pero eso es solo una parte. Esta es la verdad oculta de la estrella del exitoso show de HGTV, Flip or Flop. Christina Haack se hizo un nombre inspirando a renovar casas. En el 2017, por ejemplo, se compraron más de 207 mil propiedades estadounidenses y se revendieron rápidamente. Pero para construir una conexión humana, ella prefiere trabajar con aquellos que no compraron una casa solo para tener ganancias. En el 2019, Haack demostró sus talentos para trabajar en solitario cuando consiguió otro show en la cadena HGTV. Al igual que en Flip or Flop, que sigue copresentando junto a su ex marido Tarek El Moussa en Christina on the Coast, ayuda a arreglar casas en mal estado. Pero las obras se realizan en beneficio de los propietarios de las casas. Dos años después del estreno, Haack dijo a E que no podía estar más contenta con su premisa, diciendo, Me encanta trabajar con los propietarios de las casas en lugar de hacer renovaciones, porque siento que es mucho más personal. Estoy rediseñando para las familias y llegar a conocerlos y su estilo es divertido y las transformaciones son enormes. La mirada en sus caras cuando entran por la puerta, lo es todo para mí. En el 2016, Christina Haack y Tarek El Moussa anunciaron su separación y dijeron en un comunicado vía People, como muchas parejas, tuvimos desafíos en nuestro matrimonio. Pero el desafío que finalmente terminó con su relación fue de otro nivel. Varios meses antes, la policía fue llamada al camino de la cresta principal del parque estatal Chino Hills por informes de un hombre con un arma. La revista People informó que casi una docena de agentes acudieron a la zona, y un testigo cercano afirmó ver a El Moussa armado saltando por encima de su valla hacia el sendero. Haack advirtió que su entonces marido salió de su hogar con una pistola en la mochila. Por suerte, El Moussa fue localizado rápidamente y obedeció de inmediato a los agentes antes de regresar. Él insistió en que su arma era sólo para defenderse de cualquier peligro. No se presentaron cargos por el incidente, que la expareja divorciada describió como un desafortunado malentendido. El matrimonio de Christina Haack y Tarek El Moussa terminó tras circunstancias dramáticas en el 2016. Pero desde entonces, la pareja consiguió arreglar sus diferencias por el bien de sus carreras y sus hijos. Muchos fans de Flip or Flop pensaron que el show terminaría tras el divorcio, pero continuó con fuerza. Y los ex parecen ser igual de cordiales fuera del show. Refiriéndose a sus deberes parentales en el 2018, Haack dijo a Us Weekly, «Tenemos un horario en el que nos aseguramos de que si uno de nosotros tiene que viajar, el otro toma su lugar. Y sólo nos aseguramos de que haremos lo que sea mejor para los niños». Curiosamente, Haack también tiene una relación sana con la nueva pareja de El Moussa, la estrella de Selling Sunset, Heather Rae Young. En otra entrevista de Us Weekly, Haack reveló, «Nos enviamos mensajes de texto al azar en el aislamiento. Ella me escribía sobre cuál era su barra de granola favorita, y yo le respondía sobre cuál era la mía». Además de transformar varias casas californianas, la segunda serie de HGTV de Christina Haack también explora su pasión por el bienestar. Mientras promocionaba a Christina on the Coast, en el 2021, la estrella, que padece una enfermedad de la tiroides llamada Hashimoto y el síndrome de ovario poliquístico, dijo a ET, «Para mí es muy importante mantenerme sana mental y físicamente. Con las enfermedades autoinmunes, si no me tomo tiempo para meditar y salir a pasear y centrarme en la espiritualidad, no puedo avanzar. Y realmente no tengo esa opción con los niños y el trabajo y todo lo demás. Así que eso es una gran parte de mi vida». Haack demostró lo interesada que estaba en el tema un año antes, cuando co-escribió un libro, The Wellness Remodel. Christina Haack sorprendió a todos cuando se casó con el presentador de TV británico Ant Anstead en el 2018, el mismo año en el que finalizó oficialmente su divorcio de Tarek El Moussa. Pero no resultó. Y a finales del 2020, la estrella de Flip or Flop volvió a divorciarse. Haack anunció en Instagram que se separó del padre de su tercer hijo, diciendo a sus seguidores en un post que ya fue borrado, «Estamos agradecidos el uno por el otro y, como siempre, nuestros hijos seguirán siendo nuestra prioridad. Apreciamos su apoyo y pedimos privacidad para nosotros y nuestra familia mientras navegamos el futuro». Ella no mencionó motivos concretos de la ruptura, pero se distanció mucho de Anstead. A los seis meses de solicitar el divorcio, puso a la venta su casa de Newport Beach por 6 millones de dólares. El hecho de que la propiedad de 450 metros cuadrados fuera donde se celebró su boda de invierno pudo influir en la precipitación de Haack. La reputación de Christina Haack se vio afectada en el 2016. Cuando ella y su entonces marido, Tarek El Moussa, fueron acusados de estafar a aspirantes a renovadores. La pareja apareció en el material promocional de una serie de clases, que sugería que estarían allí, pero los que se registraron no obtuvieron lo que esperaban. ¡Oh, no, no de todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es lo que es! Solo ignoramos. Haack y El Moussa solo aparecieron en las clases a través de un video pregrabado, y la primera sesión solo animaba a los alumnos a gastar miles de dólares en más clases y software. Doug Stephens dijo a Associated Press que a su grupo incluso le pidieron que aumentara el límite de su tarjeta de crédito para pagar esas adiciones. Patricia Briggs admitió que cada vez que Haack y El Moussa aparecían en la pantalla, quería atravesar la pantalla y sacudirlos a los dos. La empresa de educación con sede en Utah insistió en que nunca prometieron explícitamente que las estrellas de Flip or Flop asistirían a todas las sesiones. Pero esto no impidió que la FTC presentara una orden de restricción temporal contra la firma en el 2019. Pero la expareja nunca comentó sobre la situación. Christina Haack y Tarek El Moussa fueron padres por primera vez en el 2010, al año siguiente de casarse con el nacimiento de su hija Taylor. Pero sus intentos de tener un segundo hijo fueron un poco más complicados. En el 2013, decidieron congelar el esperma de El Moussa antes de que se sometiera a radioterapia por un cáncer testicular y de tiroides, dos enfermedades de las que afortunadamente se recuperó. Su primer intento de fecundación in vitro fracasó y el segundo resultó en un aborto espontáneo. La tercera fue la vencida y Bryden llegó en el 2015. Haack declaró posteriormente para People, Tuve que ser muy estricta. Estuve una semana completa en la cama. Por 13 semanas no podía salir a caminar y no podía levantar nada más que un galón de leche. A las seis semanas empecé a manchar y pensé que perdimos al bebé otra vez. La estrella de Flip or Flop también lo pasó mal mientras llevaba a su tercer hijo en su primer trimestre. En un post de Instagram que ya fue borrado, escribió, Tal vez solo olvidé lo mal que estaba con Tay y Bray, pero realmente me sorprendió. Hudson, su único hijo con su segundo marido, Ant Anstead, llegó por cesárea en el 2019. Tras adoptar los apellidos de sus ahora ex maridos, Tarek El Moussa y Ant Anstead, la estrella de Flip or Flop decidió que, como mujer soltera, ya era hora de poner a la luz su apellido. Puso su nombre de soltera en Instagram, Christina Haack, y reveló lo felices que estarían sus difuntos abuelos por su decisión. Haack escribió en Instagram, Mi abuela, Mildred Beatty Haack, fue mi mayor influencia al crecer. Ella siempre fue real en un mundo falso. Pasaba los veranos en la granja de mi familia y nos quedábamos toda la noche hablando. Es la única persona a la que le confié realmente mi vida. Recuperé el apellido familiar y sé que mis abuelos están sonriendo desde arriba. Christina Haack experimentó el abuso en línea. Por ejemplo, la vez que subió un inocente selfie a Instagram en el 2021 con sudadera y pantalones negros. Aunque muchos comentarios fueron positivos, también hubo varios comentarios cuestionables sobre su peso. Según Heavy, un seguidor comentó, Creo que su delgadez no se debe a que coma sano y haga ejercicio. Espero que la gente que la quiere la ayude. Otro usuario aparentemente respondió, Hay una tristeza y un vacío en sus ojos. Al darse cuenta de esta muestra de body shaming, Haack se apresuró a desmentir los rumores en los comentarios, añadiendo, Tranquilos, yo como y como sano. Pero no es solo su salud la que se puso en duda. Tras su separación de Ant Anstead, muchos alborotadores en internet señalaron que Haack rara vez publicaba algo en las redes sociales sobre su hijo, Hudson. Como es lógico, ella no tardó en refutar esas afirmaciones. En un post de Instagram dijo, Ya casi no publicó nada. Y definitivamente no quiero publicar a mis hijos todos los días para hacer un concurso de quién es mejor padre por eso. Esto no significa que no esté con mis hijos, significa lo contrario. Estoy con ellos. Estoy presente. Puede que Christina Haack tuviera mala suerte en el amor en varias ocasiones, pero no renunció a encontrar al hombre con el que realmente estará el resto de su vida. En junio del 2021, dijo para ahí, Creo que todo el mundo merece tener amor y encontrarlo, y espero que eso me ocurra a mí. Pero Haack insistió en que no tenía planes de ir en busca del señor perfecto todavía, diciendo, Tendría que ser alguien realmente especial, y mi objetivo ahora mismo es centrarme en mis hijos y mantener mi vida privada, tan privada como sea posible. Ese mismo mes, el segundo ex marido de Haack, Ant Anstead, demostró que no tenía problemas en volver a salir con alguien. Según TMZ, él logró cortejar a René Selweger luego de que trabajaran juntos en el programa de Discovery Plus, Celebrity IOU Joyride. En julio del 2021, la vida romántica de Haack volvió a ser noticia cuando se la vio de la mano con el agente inmobiliario tejano Joshua Hall, en el aeropuerto de Los Ángeles, mientras la pareja salía de viaje para celebrar el cumpleaños de Haack. Una fuente citada por People afirmó, Hace poco que empezaron a salir juntos, y fue una conexión inmediata y real. Disfrutaron conociéndose a solas, sin el ruido del exterior. Christina Haack gana buen dinero gracias a sus numerosos emprendimientos. En los primeros años de Flip or Flop, se dice que Haack y su ex marido ganaban 10 mil dólares cada uno por episodio. Esa cifra se cuadriplicó en la tercera temporada. Y luego, en el 2019, cuando Haack estaba casada con Ant Anstead, se consideró que ganaba 50 mil dólares por cada episodio en su propio show, Christina on the Coast. Según Celebrity Net Worth, la diseñadora de interiores tiene aproximadamente 12 millones de dólares en el banco, y la cifra sigue aumentando. Haack tiene tres shows en la cadena de TV Home and Garden, y también vendió su casa de Newport Beach en el 2021 por casi 2 millones más de lo que pagó por ella solo tres años antes. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas de HGTV vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.